Empezamos de una vez contándole lo que sucedió dentro de la casa de los famosos. Es que la polémica se empieza a armar entre Daniel y Cervone, ya que Daniel la arremete contra Cervone por su falsa personalidad que maneja en la casa, y con el team de Laura, aclarando que Cervone le metió ideas a Laura sobre Natalia para que iniciara la controversia y la rivalidad entre ellas. Aunque Daniel alzó la voz y aclaró la verdad delante de todos los miembros de la casa, pero como ya sabemos Cervone ya no va con el team de Laura ni con Laura, por la forma de que se han referido hacia él. Otra pérdida para el team de Laura, ya que se han ido 4 famosos que iban con el equipo de Laura, y ahora Cervone cambia de bando para el team de Niurka. ¿Será solo estrategia o está buscando armar un show entre todos? Porque si es así, ya lo empezarán a nominar y puede ser el próximo eliminado de esta semana. ¿Ustedes qué piensan? Coméntenos aquí abajo. Seguimos contando que no sé si ustedes se han dado cuenta en los eliminados que ya han salido de la casa. Pero les recuerdo que todos los eliminados eran del team de Laura. ¿Será que la producción maneja estrategias y quiere deshacerse de todos los que están en el equipo de Laura? ¿Para qué así empieza la polémica y la controversia entre Laura y el team de Niurka? Para elevar más el rating y atraer más audiencia. Porque en el team de Niurka los que han ido a nominación se han salvado y no son tan famosos como los que han sido eliminados. Muy extraño, ¿no creen ustedes? Y así de esta forma le están dando beneficio a Niurka. Como a su equipo, por algo será. Además, en estas nominaciones también puede salir otro del team de Laura. Aunque si sale Daniela, Laura se va. Aunque les digo que de muy buena fuente que Laura va a estar en la casa de los famosos por 15 días nada más. Porque tiene que reintegrarse a su programa que tiene en Imagen Televisión. ¿Será que Telemundo la dejará ir sabiendo que Laura es la que da el rating a este reality? ¿Qué opinan ustedes? Déjenos en sus comentarios si eres team de Niurka o team de Laura. Cambiando de tema, les cuento que se acercan los premios Miao por MTV. Y les tenemos ciertas dudas por aclarar. Pero primero les diremos las dos categorías más resaltantes de estos premios. Como Artistas Miao y Econom Miao. Dinos qué te parece. También estas dos categorías que me han llamado la atención. Como Realesa del Reality, donde están nominados dos ex-participantes de la Casa de los Famosos. Como Maneli y Podro Caballero. Pero en el lista nos nominaron a Brenda Zambrano. Que también participó en Resistiré 2, transmitido por MTV. Y dio mucho de qué hablar. De igual manera, también estuvo en la Casa de los Famosos 2. Y donde nominaron a otros en vez de ella. ¿Qué te parece? Y otra categoría que da mucho de qué hablar. Es Reality del Año. Donde compite en la Casa de los Famosos 2. Pero lo que me sorprende es que está Acapulco 8 o 9. Donde esta temporada de este reality no dio mucho rating. Y estaba muy aburrida. Porque no había casi show. Como las demás temporadas. ¿Qué te parece? Deja tu comentario. ¿Cuál es el reality del año que va a ganar? También les cuento que esta vez no nominaron a ningún youtuber. Enfocando en los tiktokers. Y es algo que causa molestia a algunos youtubers. Porque no lo tomaron en cuenta. Como es el caso de Ron Contreras. Los Polinesios. Ni la Divaza. Entre otros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tiktokers faltó esta vez nominar? ¿O cuál es el tiktoker que te gustaría ver ganar? Y de chistes picantes te contaremos. Que se acerca el final del reality. Soy famoso, sacame de aquí. Verdaderamente fracasó en audiencia. Y en todo. Teniendo mal conductores. Y mala elección de famosos. Pero. Este chisme se los cuento en el próximo video. Como también en el reality. Que se estrena pronto. Sube a ver México. Te vas a enterar. De esto. Y mucho más. Nos seguimos viendo para más chismes. Aquí. En el show. Hasta aquí.